Música Verga, que manera de joder la vida, vale, coño, verga, y le doy, y le doy, y le doy, y el hijo de puta me da una y me quita más de la mitad de la energía Y no es que yo sea un mal perdedor, es que se ve claro que es imposible esta mierda, vale, coño, pero que fastidio Ok, perfecto, ahora parece que sí, dale, 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 perfecto, coño, dale, perfecto, perfecto, sí, coño, por fin algo de luz, a ver, dale, 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 coño de la madre, dale, 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 perfecto No, coño, no jodas, si quieres abro las piernas y me coges, maldito Ojalá que los que programaron esto, se los lleven un tifón y les exploten los pulmones con agua Y no me pueden culpar, esto se siente peor que meterse el lipstick de Moby Dick por el culo Es peor que si una barracuda te arrancara la cabeza del huevo a mordiscos I'll never forget your spirit of justice Ojalá te mueras en el cumpleaños de tu madre, desgraciado Ya es hora de ponerle calificación a esta mierda Gráfico, no está nada mal, se entiende que es un juego de 1999 y que es en 2D, 7 Sonido, espectacular, 9 puntos Jugabilidad, 9, porque estos juegos se caracterizan precisamente por eso, por tener buena jugabilidad Presentación, 8, porque no se puede esperar menos de un juego de SNK Total, 0, así es, 0 puntos, esta mierda no vale un carajo Buenas noches a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!